Es un proyecto que da una amplia libertad para circular por las calles de un barrio cerrado. Eso imaginate que produce una alteración de la seguridad importantísima para un barrio cerrado, en el cual ya no se va a poder mantener el esquema de barrio cerrado como se pensaba en su origen. Desde la Cámara de Barrios Privados se muestran sorprendidos por la aprobación sin poder aportar en comisión su punto de vista, y defienden la ordenanza de barrios cerrados que les permiten los controles de acceso. Es restrictiva de las libertades de contratación que nosotros tuvimos con la ordenanza 8606. ¿Qué dice esa ordenanza? La ordenanza dice que las calles de los barrios residenciales que aceptan un sistema semicerrado son restrictivas al público y que están controladas por el Consejo de Administración del Barrio. Si bien las calles son de la municipalidad, la municipalidad nos da el derecho al uso y al tratamiento de las calles. Lo que nosotros hacemos es pedirte amablemente que hagas el baúl del auto para ver si no llevas una persona o algo adentro. Pero no hay requisa de un auto, ni hay requisa de ninguna persona. Pero si no se abría el auto, tampoco se le permitía circular. Exactamente. Bueno, porque se consideraba que al no tener la voluntad de abrir un baúl de un auto, que es una cosa simple, ¿no es cierto?, para que el guardia pueda mirar adentro, estaba ocultando algo. Esto, digamos, ya está aprobado. No necesitaría reglamentación. ¿Ustedes piensan poner de alguna manera su criterio en otra instancia, por ejemplo, en la justicia? Nosotros vamos a ir a la justicia, por supuesto. El camino que nos queda, después de haber sido defraudados en nuestra buena voluntad democrática de armar una comisión y discutirla en el seno del Consejo democráticamente con los responsables de la organización de barrios privados, como correspondía en esa época, hace un mes, nos vemos sorprendidos con esto. El próximo paso que nos queda es ir a la justicia por nuestros derechos adquiridos que tenemos. Gracias.